Saludos, en esta ocasión vamos a ver el caso de un tanque donde deposita agua de una represa a otro tanque o sea que estos son tanques del proceso de represas para agua potable en este caso vamos a utilizar solamente dos tanques puesto que en la vida real se utilizan más de dos tanques pero como es un caso aplicado a lo que sería el preálgebra pues nosotros vamos a ver lo que sería inicialmente pues lo que son las dimensiones del tanque en este caso las dimensiones que vamos a utilizar son dimensiones interiores tenemos un tanque de H2O que sería agua y entonces deposita agua en otro tanque pero vamos a asumir que este tanque hemos tomado una medida de su volumen interior sin flujo de agua al otro tanque por lo tanto o vamos a decir que se mantiene constante también bien para comenzar lo primero que nosotros tenemos que tener la fórmula de volumen para determinar el volumen de cada tanque que es lo que nos pide el ejercicio tenemos que saber que volumen es igual a largo por ancho por alto o sea que tenemos que L la vamos a representar como largo sería el tramo más largo que tiene la base el ancho sería el siguiente tramo y la altura bueno sería cuánto se eleva desde la base en este caso todas las medidas son interiores tenemos que la altura en el primer tanque es de 70 pies 9 pulgadas interior tenemos un largo de 45 pies 8 pulgadas interior y tenemos otro el ancho que sería de 40 pies 5 pulgadas interior el segundo tanque contiene una prácticamente una tiene unas dimensiones de altura de 42 pies 7 pulgadas interior un largo de 100 pies 2 pulgadas interior y 35 pies 6 pulgadas interior de ancho cuando hablo de interior me refiero a si midiéramos el tanque por dentro pues esa sería la dimensión dentro del tanque porque sería justo lo que contiene el agua bien para el primer volumen volumen 1 va a ser igual a 45 pies 8 pulgadas multiplicado por 40 pies 5 pulgadas multiplicado por 70 pies 9 pulgadas pero como podemos ver por eso le pongo un signo de interrogación aquí esta expresión está en pies y pulgadas o sea que tendríamos que convertirla a decimal para poder trabajar la operación de la forma correcta para ello pues vamos a transformar lo que son las 8 pulgadas las 5 pulgadas y las 9 pulgadas en pies y se los vamos a sumar a sus correspondientes distancias en pies así que comenzamos 8 pulgadas tenemos que el factor de conversión de pies a pulgadas sería que un pies es a 12 pulgadas en este caso establecemos una razón y decimos que un pies iría en el numerador y 12 pulgadas en el denominador de manera que cuando escribo 8 pulgadas se me cancelan pulgadas con pulgadas y entonces esto me quedaría como 8 por 1 sobre 12 y el resultado me daría en pies en este caso fíjense que nos dio punto 6666 y lo vamos a redondear a como el 6 es mayor que 5 pues lo vamos a redondear 1 subí 7 y quedaría como 0.67 pies ahora tenemos el caso de 5 pulgadas nuevamente usamos la misma razón en este caso la razón sería de un pies dividido entre 12 pulgadas por lo tanto pulgadas y pulgadas cancelan me quedan pies y sería entonces 5 por 1 sobre 12 eso es igual a 0.4166 pies vamos a redondear a dos cifras decimales por lo tanto el 6 es mayor que 5 así que redondear a 1 y nos quedaría que sería 0.42 pies en el caso de 9 pulgadas tenemos que 9 pulgadas cancela con las pulgadas en el denominador nuevamente utilizamos la misma razón 9 por 1 es 9 sobre 12 y utilizando la calculadora encontramos 0.75 pies bien, ya tenemos todo lo que necesitamos para establecer el cómputo de volumen del tanque así que vamos en esta ocasión a buscar el largo que es 45 pies más le vamos a sumar los .67 pies que corresponden a las 8 pulgadas que originalmente teníamos y eso nos da igual a 45.67 pies de igual manera procedemos con el ancho observe que el ancho eran 40 pies más .42 pies que fue lo que nos dio la parte de las pulgadas correspondiente al ancho igual a 40.42 pies y la altura que serían 70 pies más .75 pies que eso nos daría 70.75 pies una vez tenemos largo, ancho y alto pues entonces procedemos a sustituir en la fórmula de volumen y decimos 45.67 pies multiplicado por 40.42 pies multiplicado por 70.75 pies y el volumen nos da si utilizamos la calculadora 130.603.1840 vamos a redondear a dos cifras por lo tanto el 4 es menor que 5 así que se queda como .18 las unidades siempre que traemos un volumen recordemos que tenemos pies por pies por pies que estaríamos diciendo que esa unidad es al cubo o a la 3 siempre es importante que cuando trabajemos con volumen la unidad queda como pies cúbicos en el segundo tanque tenemos un largo de 100 pies 2 pulgadas tenemos que convertir de igual manera como hicimos en el tanque 1 a decimal por lo tanto convertimos las 2 pulgadas las convertimos en pies utilizando el mismo método tenemos 1 sobre 12 que cancelan pulgadas y nos queda 2 sobre 12 que sería 0.166 pies en este caso redondeamos a dos cifras por lo tanto 6 es mayor que 5 y aumenta 1 por lo tanto sería 0.17 pies así que tenemos el caso de que el largo convertido a decimal sería los 100 pies más 0.17 que sería lo que nos había dado en pies y eso nos da 100.17 pies en el caso del ancho tenemos que serían 35 pies 6 pulgadas tenemos que en decimal así que para convertirlo a decimal sería 1 pies sobre 12 pulgadas cancelan pulgadas y me queda 6 por 1 dividido entre 12 que sería 0.50 pies ahora el 35 lo sumamos al 0.50 pies y nos da un ancho de 35.50 pies el alto ¿cómo sería el alto? pues serían 42 pies 7 pulgadas convertimos a decimal 7 multiplicado por 1 sobre 12 para que las pulgadas se cancelen me da 7 por 1 sobre 12 que es en este caso 0.5833 y lo redondeamos a dos cifras como el 3 es menor que 5 se queda igual por lo tanto redondea como 0.58 pies así que tenemos que el alto sería los 42 pies más 0.58 pies nos da 42.58 pies bien para el cómputo del volumen 2 ahora podemos multiplicar el largo por el ancho y por el alto convertido en decimal y eso nos da 151.415.9703 pies cúbicos recordemos que siempre volumen pies cúbicos pies por pies por pies entonces en este caso pues redondeamos a dos cifras fíjense que el 0 es menor que 5 por lo tanto se queda como .97 después del punto finalmente queremos determinar el porciento de agua en cada tanque para esto pues ya habíamos encontrado los volúmenes habíamos encontrado el volumen 1 que había dado 130.603.18 pies cúbicos y habíamos encontrado el volumen 2 que era 151.415.97 pies cúbicos entonces sumamos todo sumamos todos los volúmenes porque queremos hacer porciento de volumen en cada tanque entonces para esto es importante sumar y encontramos el volumen total que nos da 282.019.15 pies cúbicos ahora con esta información nosotros podemos determinar el volumen vamos a determinar el porciento de volumen 1 porciento de volumen 1 cogemos el volumen 1 lo dividimos entre el volumen total y lo multiplicamos por 100 observé que cuando yo hice esta división yo la expresé en decimal escribí toda la cifra de la calculadora debemos hacerlo así porque en esta parte si que no vamos a redondear vamos a hacer esta operación para asegurarnos que el número sea lo más vamos a decir que tenga la mayor cantidad de cifra posible para que entonces al final si hagamos redondeo entonces multiplicamos esto por 100 y nos da 46.310 así que redondeando quedamos en 46.31% por lo tanto este es el símbolo de por lo tanto el porciento del volumen 1 sería igual a 46.31% al volumen 2 pero en porciento ahora estamos trabajando con porciento el porciento del volumen 2 sería el volumen del tanque 2 que sería de 151.415.97 dividido entre el volumen total el volumen total es de 282.019.15 de igual manera multiplicamos eso por 100 para convertirlo a porciento utilizamos toda la cifra de la calculadora y multiplicamos por 100 y eso nos da 53.6899 como el 9 es mayor que 5 redondeamos a dos cifras por lo tanto nos queda por lo tanto este es el símbolo porciento del volumen 2 igual a 53.69% finalmente tenemos que de el volumen 1 volumen 2 con el volumen total la suma de los porcientos nos tiene que dar 100 si esa suma no da 100 algo pasó hubo un error e incluso la ventaja de los porcientos es que podemos saber que tanque tiene más porcientos por ejemplo el tanque 2 es el tanque que tiene más porcientos v x x x x x Gracias por ver el video.